El panorama es preocupante para la Florida en los próximos días ante el inminente impacto del huracán Dorian que ha ganado en organización y ha aumentado su categoría a tres. Para analizar las noticias más recientes sobre este fenómeno, nos acompaña la reconocida meteoróloga Paola Elorza, quien nos estará acompañando por estos días en nuestra cobertura especial sobre este huracán. Paola, me encanta saludarte y darte la bienvenida oficialmente al Meganews. Adelante y cuéntanos todos los detalles de este fenómeno natural. Y qué bueno que tengo la oportunidad de poderlo decir porque me ha llamado la gente como loca durante todo el día de ayer, todo el día de hoy, preguntándome sobre cómo es la evolución de este sistema. Yo decía, bueno, esperen al viernes, esperen al viernes, y ni siquiera sabía que iba a estar aquí, pero agradezco la oportunidad entonces de poder darles las buenas noticias, porque si bien es cierto, todavía estamos en peligro de este huracán inminente, por lo menos está un poco más alentadora la última trayectoria de las cinco de la tarde del Centro Nacional de Huracanes. Estoy tapando justamente el huracán, ahí lo tienen, este es Dorian, está en la categoría 3 con viento de 115 millas por hora, ha comenzado a moverse hacia el oeste, noroeste, y la buena noticia es que va muy lento, ha disminuido ya a nueve millas por hora su velocidad de traslación, y en ese paso pudiera tener, por lo menos ahora tiene una chance, una mínima oportunidad de girar un poco más hacia el norte antes de impactar la Florida. Eso es una probabilidad que se está barajando, no es el pronóstico final, todavía estamos esperando, preparándonos para el impacto de este huracán. Está más o menos a unas 600 millas del este de la Florida, está también a unas 420 al este de las Bahamas. Tenemos aquí en las imágenes también, si les puedo poner otra imagen, me puede poner mi productora, la las avisos y las alertas que han cambiado, notense ustedes que todo el grupo norte de las Bahamas ya está bajo aviso de huracán, es decir, esperando el impacto de Dorian en 36 horas o menos, ya se han emitido, tengo entendido, algunas evacuaciones en las Bahamas, y nosotros vamos a tener que estar bien pendientes a ver qué es lo que pasa, porque todavía se espera que este huracán ya pronto, estamos hablando sábado por la noche, alcance la categoría 4, es decir, estamos hablando un huracán bastante peligroso, de más de 130 millas por hora que pudiera alcanzar hasta las 140, si es que nos, al momento de impactarnos. Así que voy a hablar de Dorian más adelante, regreso contigo, Natalia. Así es, mi querida Paola, más adelante nosotros estaremos hablando nuevamente sobre el huracán y su trayectoria, que como decía Paola, pues ahora las noticias son un poco más alentadoras, le doy la bienvenida a Alejandro Marcano Santelli, para que continuemos hablando de los preparativos, sobre todo de la gente aquí en Miami, porque pues ha sido un poquito caótico, Alejandro, no sé si te diste cuenta, yo hasta yo en la mañana tuve que buscar desesperadamente gasolina para llenar el tanque de mi carro, y eran filas enormes, muchas gasolineras también estaban ya completamente cerradas con cinta amarilla, ya nadie podía abastecerse de gasolina en esas puntualmente en el Doral, obviamente pues mucho tráfico, pero hablemos de esos preparativos, mi querido Alejandro, ¿cómo ha sido todo? Bueno, fíjate que sí, somos caóticos como latinos, lo dejamos todo para última hora. Para último momento. Solo me encontré en todas las entrevistas que hice y que pude conversar con la gente, a una sola persona de origen puertorriqueño, que me dijo, yo estoy preparado desde el año pasado, puse mis ventanas, anti huracanes, compré agua, comidas enlatadas, mi esposo se ha encargado, pero no todos lo hicimos, entonces precisamente por eso es que están colapsados todos los centros donde se están comprando las maderas, lo que más vi hoy, además de las filas para poner combustible, que como tú decías, el Doral está colapsado, hay algunas estaciones y amigos que te dicen, no, yo sí puse gasolina tranquilito, pero no, hay caos, hay un poco de agitación, si noté el panorama un poco más tranquilo que el día de ayer, creo que la diferencia era que hoy ha brillado el sol durante toda la tarde, ayer había un poco de lluvia y complica la situación, pero bueno, preparativo, no olviden, no es tan tarde, ni hoy, ni mañana, compren enlatados, agua, un galón al menos, por cada persona del núcleo familiar, manténgase junto, tenga batería, no olvide tener un plan para usted, para protegerse y su familia, y sobre todo, lo aprendí yo hoy, no solo la casa, el vehículo, porque tú no sabes si tienes que irte, porque al final, fíjate cómo han variado los modelos, lo decía Paula, aunque son buenas noticias, pero si te tienes que ir, tienes que tener agua en tu carro, pila en tu carro, comida en tu carro, es decir, que no descuiden este aspecto. Un plan de evacuación, y como decían las autoridades, también abastecerse de insumos, por lo menos durante siete días, así que hay que seguir preparándose, aunque las noticias sean alentadoras, no podemos dejarlo todo de lado, sino al contrario, estar muy preparados. Muchísimas gracias, Alejandro.